En los últimos años, las empresas lideradas por mujeres han experimentado un constante crecimiento. Ejemplo de esto es la red de empresarias, que alberga a más de 400 mujeres dueñas de negocios. Nosotros hemos ido creciendo, nuestras socias han ido creciendo a paso agigantado. Lo otro importante es que los negocios también, las mujeres están aprendiendo e invirtiendo en ellas mismas para fortalecimiento de sus negocios. Es importante porque las mujeres son 50% de población y si este 50% no está trabajando para su país y para su familia, el país y la familia están perdiendo mucho. Entonces es importante apoyar a las mujeres emprendedoras y empresarias de Nicaragua porque pueden cambiar la situación aquí con la familia y con su situación económica. En la feria participaron 48 negocios liderados por mujeres, quienes compartieron sus experiencias de emprendimiento. Sé que es posible emprender y ser dueña de su propio tiempo, ser dueña de tu negocio y de tu espacio. ¿En tu caso qué negocio es el que tenés? Trabajo con plantas, hacemos decoraciones de maceteras, vendemos plantas suculentas y cactáceas y también bonsais. Trabajamos todo ese tipo de arreglos y también trabajamos con empresas. Nos ha ido, gracias a Dios, bien. Es un año más o menos, un poco más de un año el que tenemos y realmente estamos bien agradecidos por todo el movimiento que ha habido. Soy madre soltera y de esa manera he trabajado, apoyada con los préstamos de otras mujeres. He sacado adelante a mis hijos, que hoy son, gracias a Dios, profesionales. Y estoy trabajando, estoy creciendo. ¿Qué tipo de negocios son estos? Yo tengo un negocio que es productos varios. Productos varios donde están álbumes, bolsas de regalos de todos los tipos, adornos, retrateras, peluches. Productos varios. Los productos que tenemos son hechos a mano, elaborados aquí en Nicaragua. Tenemos collares, tenemos pulseras, tenemos anillos, chapas, todo elaborado, traído de Estados Unidos, todo lo que es piedras, preciosas, cristales checos, perlas, polvo de perla. Todo es elaborado en este país. Los retos han sido llegar a la meta que quiero llegar y los he ido adquiriendo poco a poco. Y creo que la mujer en este país tiene mucho que dar. Las mujeres que asistieron al foro participaron de charlas sobre cómo hablar en público, los pasos para crear un negocio, entre otros temas. Cualquilla Chavarría, Notivos.